Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos en un nuevo vídeo. ¿Qué os voy a traer en este vídeo? Pues un poquillo de información para los despistados que no hayáis visto la pestaña de eventos o los que digáis ¡Wow! Hoy no entraré al juego y no os habéis enterado. Pues mañana sacarán un nuevo desafío, ¿vale? Un nuevo evento que trata de, pues, desafío de vuelo, como bien dice el nombre, pues nos harán, supongo que, correr, hacer una carrería y contrarreloj y contra menos tiempo, pues más cosillas nos van a ir dando, ¿vale? Como estáis viendo ahora mismo, estoy en la cuenta de América, por eso tengo aquí mucha cosilla y en América empieza a las 10 de la mañana, mañana día 4, ¿vale? Chicos, a las 10 de la mañana en Europa empieza a las 4 de la madrugada como ya estáis acostumbrados, siempre me lo habéis visto, pues ahora me he creado la cuenta en América y digo ¡Hostia! Pues voy a probar y mirad, aquí lo tenemos. Así que para no sabéis una pichada ni vosotros ni yo, pues ya lo sabéis en América a las 10 de la mañana y en Europa a las 4 de la mañana. No tiene mucho misterio, ¿vale? Para participar en este evento necesitaremos ser rango de aventura 20 o superior, o sea, si sois rango 19 no vais a poder participar, tendréis que llegar al 20 antes de que empiece el evento. Si llegáis, pues, después de que empiece el evento, pero aún está el evento activo, pues lo podréis hacer, entiendo yo. ¿Vale? Entonces, pues vamos a explicaros un poquillo el contenido del evento, ¿no? No tiene mucho misterio. ¿Vale? Son desafíos de vuelo, ¿vale? Para desafiar tus habilidades en 7 circuitos. Estos 7 circuitos se irán añadiendo un circuito cada día. O sea, mañana solo habrá uno. Pasada mañana habrán dos. Pasada mañana... Pasada mañana... Y bueno, al cabo de 3 días habrán 3. Y así hasta llegar a 7. Una vez llegues a los 7, supongo que si llevas 2 desafíos, pues podrás repetir el circuito anterior también y el nuevo que hayan sacado para poder ir sacando mejores puntuaciones. Supongo que contra mejores puntuaciones, pues conseguiríamos más insignias estas y estas insignias las podemos intercambiar por protogemas o por algún que otro objeto. Y ahora lo veremos. Ya os haré un vídeo más conciso mañana. He estado buscando y no he visto mucha información. Me gustaría traerlos lo más pronto posible, pero en la cuenta asiática soy nivel 10 de aventura. Así que no lo voy a poder hacer. Tendré que esperar a las 4 vallara para hacerlo en Europa. Así que bueno, no me quiero enrollar mucho más. Que sepáis que van a añadir una mecánica nueva en las alas, ¿vale? Para solo el desafío de vuelo, que va a ser sprintar y ascender. O sea, podremos volar como Dios manda y no solo descender, planear con las alas. Aparte de meternos un turbo para ver cómo son los desafíos. En fin, nada más. Aquí pone que las mejores marcas de tiempo para cada circuito son independientes entre ellas. O sea, que cada circuito tendrás tu tiempo para hacerlo, ¿vale? Y antes de que termine el evento podrás repetir los desafíos con los circuitos ya activos y actualizar tu puntuación más alta. Esto si te picas contigo mismo, pues avanti. Te vas picando y vas mejorando tu tiempo. No tiene mucho misterio. Luego, el evento estrella decadente. Ahora no sé cuál es, no caigo cuál era, ¿vale? Pero que sepáis que añaden más misiones para completar más fácilmente el pase de batalla. O sea, van a añadir misiones para la estrella decadente y así tener más para el pase de batalla. No sé cuáles serán, no sé cómo serán. No me acuerdo del evento. Lo siento, sinceridad de todo. Pero lo he estado mirando por aquí y no he visto nada. Lo he estado mirando por aquí y no he visto nada tampoco. Así que no sé si es un evento que ya está o no me acuerdo. Lo siento, chicos. Pero bueno, la chicha es esta, el desafío de vuelo. Gana medallas para obtener protógemas. Otro punta medalla más protógemas. Así de simple. Así que aprovechamos las distintas protógemas que nos darán en el juego mañana. Más el desafío de vuelo. A ver qué tal es. Así que nada, simplemente informaros de esto, de que tenéis este evento. No lo dejéis pasar porque al final son protógemas gratis. Y quien no quiere protógemas gratis para tirar y tener al señor Song Lee. O quién sabe, un dupe. Si os ha salido el Song Lee, pues un dupe de él. Lo pasará mejor aún. Así que nada más, hasta esto. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verme y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao, 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 gente. Un placer. Adiós.